Esta noticia viene calentita y de último minuto. Mira, de verdad que las cosas en Inglaterra están cada vez más y más fuertes, más revueltas, pero no a nivel social, sino mediático. Tauda en la familia real inglesa se encuentra conmocionada, revolucionada, después de estos tremendos eventos que, bueno, lamentablemente han acaecido de la forma más brutal y explosiva. Es aquí en donde te quiero hablar sobre cómo aparentemente han habido unos abucheos en contra de la reina Camila Parker por un grupo de manifestantes a favor del mismísimo Príncipe Guillermo y sobre todo de la princesa Kate Middleton, en estos momentos donde definitivamente la tensión, la conmoción por la salud de la princesa de Gales tiene a todo el mundo invadido y sobre todo con los ojos puestos sobre ese proceso recuperatorio después de una difícil cirugía abdominal que está llevando a cabo entonces al que está siendo sometida la princesa Kate. Es aquí entonces donde te cuento cómo los de informalia.eleconomista.es Han revelado en su plataforma web cómo la reina Camila habría sido fotografiada con una muñeca Barbie que lleva su nombre durante un evento en Buckingham. Este hecho, atención, habría sido muy llamativo porque se le notaba feliz a la reina Camila, sonriente, llevando la muñeca en mano, se ha montado en un trailer para celebrar que la figura tenía su imagen. De hecho, no fue algo improvisado porque la reina Camila iba vestida tal cual como la muñeca Barbie que hicieron en su honor. Esto en días normales habría pasado desapercibido, pero en la actualidad ver a la propia reina consorte de Inglaterra celebrando una muñeca en su honor es muy llamativo y ha causado mucha conmoción. Primero a nivel mediático, en donde critican que la reina consorte de Inglaterra se atreva a estar celebrando que hay una muñeca con su cara y, bueno, con su vestimenta en este caso. Mientras que la princesa Kate Middleton lucha por su salud e enfrenta a la familia real un tremendo escándalo por unas fotos editadas que obviamente fueron dadas para tratar de amilanar la fuerte crisis de salud por lo que pasa Kate Middleton. Quien cabe destacar ahora se desconoce si podrá salir del post-operatorio en los próximos días como se había prometido desde Buckingham. En este caso también te cuento que durante esta aparición de la reina Camila Parker en Buckingham celebrando que hay una muñeca con su cara inspirada en ella, hubo un grupo de manifestantes, según indican usuarios en redes sociales muy pero muy fuertes en las plataformas digitales que empezaron a criticar, empezaron a buchar a la reina Camila por esa actitud tan suelta, tan tranquila, tan feliz ante la dura crisis por la que pasa Kate Middleton, ante los difíciles momentos por lo que está pasando Euclícipe Guillermo. En instantes donde definitivamente el mundo entero, o por lo menos algunos, pensábamos que la actitud sería distinta, que más bien la reina Camila buscaría aclarar lo que está pasando y se notaría hasta cierto punto afligida pues sabemos que el mismísimo rey Carlos III tuvo que paralizar, tuvo que suspender su aparición en la abadía de Westminster este lunes por el 75 aniversario de la Commonwealth debido a lo duro que está haciendo el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo. Entonces vemos como hay muchas personas, por un lado apoyan la actitud positiva de la reina Camila, por otro reprochan que la reina inglesa esté con estas actitudes tan festivas, tan desligadas de lo que está sucediendo con la familia de la reina inglesa. Ante esto te pregunto, ¿tú de qué lado te posicionas? ¿Apoyas la actitud de la reina Camila o más bien la recriminas? Dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios. Dale me gusta a este vídeo que llega de último minuto como tanto te gusta en este, tu canal informativo real y eso sí, mantente pendiente, pendiente, pendiente a todo lo que se viene en este, tu espacio favorito.